¿Qué ha sido esta mañana? ¿El desayuno? ¿Qué han conversado? Bien, bien, bien. O sea, bueno, ya la fracción, habíamos tenido una reunión grande ayer, viernes. ¿Ayer, sábado? No. ¿El viernes la tuvimos? El viernes tuvimos, digamos, la reunión con la fracción. Ayer tuvimos una reunión con los otros que fue de fracción y a tarde, tarde noche, para ratificar que estamos muy de acuerdo con el documento que ellos habían planteado y con los ejes programáticos y que vamos para adelante. Doña Pilar, precisamente, ese mensaje que mandan las cuatro fracciones dejándolos a ustedes y al FA por fuera. ¿Qué piensa usted? Porque ese mensaje es bastante extraño. Pues yo no diría que extraño, yo no sé. Ellos tienen todo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Nosotros, como hemos dicho, nos gustaría estar en el directorio, pero no es para nosotros algo que nos desvele o algo que, ¿verdad? Si nos gustaría, no somos hipócritos y lo admitimos, creemos que el mensaje que tenemos que darle a la ciudadanía es esto. O sea, el país definitivamente está en una situación crítica. Y si trabajamos todos juntos, lo vamos a poder sacar más fácil y más rápido. Esa es la... Entonces, si vamos a dar ese mensaje, parte del mensaje debería ser tengamos un directorio compartido. Pero bueno, la votación dirá si sí o si no. En el caso de la elección de aquí está, la nueve. Los proyectos de... Doña Natalia y Junti van a presentar un listado de proyectos de ley antes de las negociaciones del primero de mayo, incluso va a ser el... Incluso hasta hoy mismo. No. Que pudieran presentar las fracciones, porque una de las quejas y los reclamos de las otras fracciones es que no les han presentado como esa gente. Vea, en primer lugar, acuérdese que el gobierno empieza desde este domingo noche, ¿verdad? O sea, en este momento no se puede hacer absolutamente nada ni presentar nada. En segundo lugar, la agenda no está lista. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que esa agenda tiene tres ejes. Lo que vamos a rescatar de la corriente, lo que nos van a presentar las fracciones que solo el Frente Amplio ha presentado, faltan cuatro fracciones por presentar, y los proyectos de ley que está trabajando el gobierno en este momento. Algunos están listos y otros no. Pero no nos preocupa porque todavía tenemos amplios diez días para pulir la agenda y presentarla. Si queremos un compromiso de presentársela a los jefes de fracción días antes del 8 o 9 de mayo. Además, acuérdese, el 8 de mayo recién se traspasó de poderes y a partir del lunes ya empezamos en serio. Pero vamos a ver si jueves o viernes de la semana antes ya podemos presentar a los jefes de fracción la lista de proyectos. La agenda que se presentó ayer, doña Pilar, ¿qué le parece a usted de las cuatro fracciones, lo que llegaron a la conclusión de esa agenda? ¿Sí? ¿Un 100% de coincidencia? ¿Cómo cree que me siento? Estoy feliz, estoy encantada. ¿Y por qué considera que están fuera, digamos, de esa, por ejemplo, de presentarse de las cuatro fracciones juntas? ¿Por qué ustedes consideran que eso sucede, doña Pilar? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Porque nosotros somos oficialistas y ellos son oposición. O sea, tiene lógica. Pero el FAN no. ¿Perdón? El FAN no.